Contamos hoy que se cumplen seis meses del atentado a la sede del Frente de Todos, un atentado político que implicó la detonación de una bomba. Pasaron seis meses, no hay una pista sobre los responsables. Esto de a poco parece quedar en la nada. Y como si fuera poco esta situación que se da en nuestra ciudad, hace muy poquitos días hubo otro atentado que quizá no tuvo la misma visibilidad, no tuvo el mismo rebote en medios, pero que preocupa. Es un atentado contra la comunidad mapuche en Bahía Blanca, concretamente contra el hogar de Olga Curipán, referente de la RUCA Kimun Mapuche, y con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Iguarino te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Frente a esta situación es imposible definir cómo uno se encuentra, ¿no? Me imagino, sí. Antes que nada me quiero solidarizar porque en momentos muy difíciles, porque vos sufriste esta agresión en tu propia casa, te dejaron una bomba molotov. Exacto. Esto fue el domingo 14, o sea, madrugada del lunes. Ajá. Bueno, estábamos nosotros dispuestos a descanso cuando detonó una bomba, digamos, se movió toda mi casa. Sí. Mi casa personal, familiar, ¿no? Donde vivimos con mi familia y mis hijos. Y bueno, salimos a la calle, vimos, bueno, venían los vecinos, vinieron todos los vecinos, se generó un incendio, que lo apagaron los propios vecinos, gracias a mis vecinos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, inmediatamente la policía, bueno, el estupor de ver que esto estaba aconteciendo a nadie, por lo menos nunca me pasó, o sea, uno no sabe qué hacer, qué decir. Vino la policía, tomó los datos pertinentes, si habían problemas familiares o vecinales, los propios vecinos salieron de testigo, de que nunca hubo problemas, ellos se ofrecieron para todo, cámara, lo que fuere. Y luego las pericias, de alguna manera no puedo dar mucho más detalle, pero de acuerdo a las pericias de los especialistas, fue una bomba molotov, que aparentemente fue la intención de tirarla en el techo, debajo que hay de entrada, que por suerte rebotó en un portón de hierro, así todo hizo, la parte de adentro que tiene un enrejado voló, y se generó un incendio ahí en la parte anterior de la casa, ¿no es cierto? Quedaron todos los restos del olor tremendo a combustible, y luego los expertos encontraron los restos de vidrio y demás, y ellos definieron en su experiencia que era una bomba molotov, ¿no? O sea, una situación terrible, luego se ve esto de que lleva todo el tramiterío que está ahora en trámites judiciales... Vos hiciste la denuncia. Se hizo la denuncia, mi marido la hizo en este momento, con todo el estupor del momento, digamos, uno no sabe, qué sé yo, lo que puede pasar, y lo que remitió, sí que, bueno, soy representante indígena, todo el mundo lo sabe, lo conoce, en Bahía Blanca, digamos, y yo tengo más de 40 años en temas de capacitación, de docencia, etc., etc., dentro del derecho de los pueblos, ¿no? Y dentro del ámbito cultural. Nosotros habíamos sufrido una seguidilla de atentados que nunca fueron tan graves como esto en la sede de la comunidad, en tiempos de la desaparición de Santiago Maldonado y la posterior muerte de Rafita Nahuel, que fue con panfleteadas, que fue con piedrazos y una serie de cuestiones de amenazas y demás, y que nos daba mucho pavor esto, porque en su momento no nos quisieron tomar la denuncia, llegamos también en la policía y luego a la fiscalía, fue todo un tema bastante controversial para nosotros el hecho de que en ese momento no nos quisieron tomar la denuncia y luego la tomaron, después que nosotros insistimos e insistimos en eso. O sea, las desmerecieron, digamos, ¿no? Pero esto, en mi casa familiar, este, digamos, es vivido. Sí, aparte, por lo que vos comentás, que la forma que si buscaron arrojarlo arriba del techo, buscaban un nivel de daño que incluso atentan, no solo con lo material, sino con la vida de las personas que estaban adentro. Personas, claro, y nosotros seremos perros que, por un cuidado, para que no hagan tanto ruido a los vecinos de al lado, ya se con sus ladridos, entonces mi esposo le hizo un enrejado atrás y quedan atrás, pero si hubieran estado adelante, como siempre, si hubiera estado, la destroza la perra, digamos, porque ni se hizo semejante impacto, se escuchó a 10 cuadras, o sea, de hecho, en la sede de la comunidad escucharon la explosión, todos los vecinos que vinieron, digamos, ¿no? Eso fue el domingo, o sea, madrugada del lunes, ¿no es cierto? Y esta mañana, la gente que vive en la sede de la comunidad, que ustedes saben, o sea, deben saberlo, en los medios, porque siempre van a hacer notas culturales y demás, se albergan estudiantes, gente que por diferentes razones viene a la ciudad por sus trámites, es el lugar donde la comunidad coge a su gente y a otras personas también, ¿no es cierto? Bueno, se encontró una serie de panfletos, que supongo yo los deben tener ustedes, porque yo, bueno, no me encuentro en ese momento, aquí no lo alcancé a leer todo, pero sí me informaba la gente de la comunidad que dice una serie de cosas pavorosas, ¿no es cierto? Sí, que no vamos a repetir al aire, porque entiendo que buscan generar también un cierto estado de amedrentamiento, pero sí, para que se entienda de qué estamos hablando, bueno, está tu imagen, tu rostro, y está marcada tu frente en un señal mafiosa, y luego en el mensaje hay una serie de amedrentamientos a periodistas, políticos... Políticos, sí, a los colectivos de EGTB, a las minorías vulnerables, a los movimientos sociales, a las chicas de pañuelo verde, o sea, una serie de cosas, a los movimientos populares, digamos, una serie de amedrentamientos tremendo, y hace un rato me llama alguien de la comunidad porque es bueno decirlo esto también, yo no tengo problemas de decirlo, porque hablo con la verdad. Nosotros hace tantos años que estamos, y hace más de 25 años nosotros becamos a chicos, no solamente de la comunidad de Mapuche, sino a muchos chicos, una gran cantidad de chicos que becamos porque nuestro objetivo principal es la formación educativa, ¿verdad? y me comentaba, yo voy a salir a hablar, me dije, porque yo también tuve beca, pero a mí no me están nombrando, están nombrando a tu gente, a tu familia, ¿cómo es esto? Claro. Entonces quiere decir desde ella que hay un... Esto sale del municipio local, dice, ¿cómo puede ser que en becas de becarios tenés que tener la información de adentro de la municipalidad? Claro, no es información pública. Hay becarios municipales que, o becas municipales que fueron otorgadas a, no, a cantidad de dos chicos por año, de... Sí, sí, que... En su etapa se cambiaba a los otros chicos de acuerdo a su nivel educativo, ¿no es cierto? Sí. En algún tiempo, porque después de seis años no tenemos ningún tipo de contacto con el municipio local, porque, no porque no lo hicimos, sino porque nunca colaboraron con nosotros, esa es la realidad. Claro. Entonces, este... ¿Cómo es esta persecución? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, sobre todo en la ciudad? Ustedes saben que yo... Este... Hemos colaborado con todo, o sea, la universidad, somos abiertos al público en general, no logro entender, realmente no logro entender esto. Sí, y es preocupante que venimos de un antecedente muy grave, que es el que decía en la introducción del atentado al Ateneo Néstor Kirchner, y a seis meses es como si no hubiera pasado. Claro, bueno, era una de nuestras preocupaciones, y sigue siendo una de nuestras más graves preocupaciones a nivel comunitario, porque, como dice la gente de nuestra comunidad, si ellos, en el caso de los... de la sede esta, que tienen quizás muchas más herramientas que nosotros, al día de la fecha, no tienen resuelto su problema, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero yo me pregunto, ¿dónde está la justicia? Bueno, hoy el fiscal Ulpiano Martínez, que investiga el caso del atentado político, salió a aclarar que no estaba cerrada la causa, o sea, tiene que salir a aclarar eso, me parece que habla de su falta de avance en la investigación. Sí, de la incompetencia y la inoperabilidad que hay en diferentes sectores, digamos. Y hay, digamos, hay un montón de personas responsables acá, que han omitido los derechos de los pueblos indígenas, y sobre todo los derechos de la sociedad, porque todos estamos incluidos. Nosotros, quería comentar, el otro día, creo que hicimos otra nota, el pueblo mapuche, habita siete provincias, es originario de siete provincias de la República Argentina, no somos unos venidos de, que caímos de un plato volador. No, no, claro. Y nosotros habitamos 130 partidos de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, no es menor el dato, no estamos inventando un origen. Claro. Un origen que viene de otro lugar. Quizás le duela a mucha gente o le moleste que nosotros somos originarios del territorio. Aquí late el corazón de nuestra identidad, no en otro lugar. Y siempre nuestros reclamos son llevados por la vía del derecho, no atentando contra la gente cobardemente de esta manera. Exactamente. Olga, me quiero solidarizar con vos nuevamente. Esta nota nos surgió de último momento y hoy veníamos con los tiempos ajustados, pero me gustaría poder seguir conversando con vos este tema. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan? La semana próxima. ¿Podremos coordinar? Sí, cómo no. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la sociedad bahiense que ha colaborado siempre con nosotros, a todos los establecimientos escolares, bueno, la sociedad en general, porque no son todos, ¿no es cierto? No, claro. Eso es claro decirlo. Así que, bueno, muchas gracias. Toda nuestra solidaridad y esto no es un atentado contra una persona, un pueblo, sino contra todos los bahiense y con todos los argentinos. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. De muy amable. Hasta luego.